¿Estás ocupada, Isla? Ay, escucha, ¿qué vas a llevar el 24 a lo de la Olga? No, tampoco es cuestión de llenarse como unos chanchos, más con la calor que hace. Sí, ella me dijo que se iba a encargar del biteto en él. Y viste comer desóptica. Sí, Lugo y la Raquel van a llevar Mundiola para comer con zambuchito. Ah, ¿vos vas a hacer la rusa? Bueno, hacé dos. Hacé una con alberca y otra sin alberca porque a Greg y a las dos no les gustan. No, yo no me decidí todavía si hago la colita mellada o la lengua. Vamos a ver que la lengua es mi especialidad. ¿Estás robando por ahí? Probó que la de él me probó la colita y la lengua. ¿Esta está llorando? ¿Llorás? Porque es sencillo que se ponen la gente con la fiesta. No estás acordado de mamá.